He decidido llevar a cabo una operación militar especial. A primera hora del 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzó una invasión a gran escala en Ucrania. Poco después, las explosiones ya sonaban en la capital, Kiev y en otras partes del país. Desde entonces, la guerra ya ha dejado cientos de miles de muertos, millones de desplazados y ha destruido ciudades enteras en Ucrania. Pero antes de todo esto, tuvieron lugar semanas de diplomacia que incluyeron la visita de Francia y Alemania a Moscú. Las sanciones occidentales no lograron disuadir a Putin. Este dejó claras sus exigencias, la retirada de las tropas de la OTAN de Europa del Este y la prohibición de la adhesión de Ucrania. Rusia quiso llevar a cabo una guerra relámpago, enviando sus tropas desde diferentes partes del país. Su objetivo, tomar Kiev y derrocar al gobierno en una semana. Pero Kiev se mantuvo firme y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó el salvoconducto de Estados Unidos, respondiendo que necesitaba munición, no que le sacaran de allí. En el este, Kharkov, la segunda ciudad más grande, fue golpeada por los ataques día y noche. Como en muchos otros lugares, los encarnizados combates obligaron a las familias a pasar a la clandestinidad y a emplear el metro o los sótanos como refugios antiaéreos. En Irpin, a las afueras de Kiev, la gente intentaba desesperadamente escapar de los bombardeos por una peligrosa ruta de evacuación. Muchos civiles se vieron obligados a huir. La mayoría de ellos, alrededor de un 90%, eran mujeres y niños, ya que los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años tuvieron que quedarse a luchar debido a la ley marcial. Según la ONU, se calcula que a finales de mayo había 8 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania y más de 7 millones de ucranianos cruzaron la frontera y pasaron a ser refugiados en toda Europa. Polonia fue uno de los principales países de acogida. He perdido mi casa, he perdido mi vida normal, allí tenía un trabajo. El ejército ruso había invadido el país atacando por cuatro costados, pero las tropas ucranianas consiguieron detener el avance y hacerlo retroceder. Al final de la marcha, Moscú alejó sus tropas de Kiev y del norte hacia el sur y el este de Ucrania. Durante la ofensiva rusa para apoderarse de toda la región del Donbass a principios de abril, un ataque con misiles rusos contra una estación de tren en Kramatorsk mató a más de 50 civiles.